mencionaba, creo que fue Hugo el primero que empezó a hacer ciertas concesiones evo moral y ya consolidó esa tendencia, pero por ejemplo Fidel Castro trató de decir algo de los mayas y fue una ridiculez tan tonta que mejor ni se hubiera quedado callado porque adicionalmente ha habido un gran desprecio hacia los pueblos nativos, hasta Carlos Marx cuando diseñó su sistema económico dijo no, no vale ni la pena definir la economía de los pueblos nativos, no tenía economía, entonces le dijo que caben en el modo asiático de producción que es como una cosa, es como decir, allá los chinos exacto, es como el bulto, nosotros los europeos que somos el centro del mundo y los demás economía estratificada, los demás, bueno, allá los chinos de hecho una de las cosas pesadas de reconocer es que cuando cuando Marx se enteró de la invasión norteamericana acá estuvo completamente de acuerdo, lo dijo, por fin México se va a civilizar, es decir, estamos viendo estamos asistiendo en este momento a una ruptura de paradigmas desde hace ya dos o tres siglos instituidos yo siento que en el futuro los políticos le van a dedicar más atención a las raíces para bien y para mal, porque una vez que le agarren la vuelta a esto de usar a los pueblos nativos para sus propios fines de hecho ahora que mencionas esto a propósito del marxismo una cosa que a mí resulta bastante curiosa y que bueno muchos amigos fascistas así que tengo por supuesto no lo aceptan, es que la idea milenarista occidental esta viejísima bueno, que hasta con él cargaba con ella, ¿no? como lo mismo se veía así como el cumplimiento de una profecía, ¿no? de que la historia realmente es una revelación progresiva de la intención divina es una cosa lineal en la cual vamos llegando así como un punto de de cada cual como lo diga, ¿no? de conciencia o de estar en otra dimensión o de lo que sea eso lo heredó directamente el marxismo sí, sí, el marxismo heredó el milenarismo de la religión judeo-cristiana al punto de que el primer marxismo en la Unión Soviética de hecho la sociología marxista lo dice directamente el ciclo es milenario no hablan del Mesías porque Dios es grande pero ya sabes que San Carlos Mar es un Mesías claro, claro, no hay donde quitan a Dios y ponen a ese progreso limitado, ¿no? definitivamente es una visión lineal del devenir y una visión lineal de la complejidad del ser humano una visión además a mí me parece infantil y bastante ingenua que sacrifica el presente por el futuro y realmente ese futuro nunca llega y resulta que te quedaste con un presente sacrificado hay que tener mucho cuidado con estas ideas porque son productos del siglo XIX son ya atrasados son productos de la sociedad europea de un clima religioso finalmente no se puede olvidar que Carlos Mar era judío por nacimiento no por hablar más de los judíos sino porque el hecho de que los judíos, cristianos y musulmanes pertenecen a una corriente de pensamiento muy definida, muy lineal muy esquemática y nosotros necesitamos modelos nuevos modelos que no dependan de elaboraciones pasadas de elaboraciones europeas no es por despreciar en absoluto las ideas surgían en Europa que son muy elevadas pero la realidad del mundo es más compleja no se puede deducir al modo de producción europeo pero te da un indicador de por qué de pronto gobiernos que tienen un cierto toque indigenista y que reivindican toda la filosofía indígena terminando de alguna manera de cumplir el mundo moderno yo pienso que estamos asistiendo a los primeros y tímidos intentos de usar ese potencial que es tremendo y que se va a desarrollar en el siglo XXI creo que es un siglo que pertenece a las masas nativas indoamericanas por lo menos de Sudamérica que ya en el norte quedan muy pocos pero incluso los del norte se están dejando escuchar me parece también interesante que un tema indoamericano un tema anahuaca haya desplazado a otros temas culturales finalmente para bien o para mal y con todo lo que tenga de error o de acierto todo este rollo del 2012 desplazó al tema cristiano equivalente incluso desplazó a los temas hindúes y demás se puso de moda es una buena oportunidad que más bien hay que aprovecharla en el 2013 porque ya pase todo el sensacionalismo pues con tu parte directamente de identificar toda la herencia del anahuaca y de toda América este fenómeno esto que hemos asistido el día de hoy en días pasados nos habla del vigor que hay detrás de las ideas anahuaca para mí es impresionante que personas de la India musulmanes chinos japoneses de pronto estén hablando de los mayas y del calendario maya yo digo que es una tradición tan rica incluso en el sentido calendario eso significa que realmente los colores de América tienen cosas que aportar y hay que aprovechar ese estrés para colocar información pladera la realidad es mucho más interesante que las falsedades sin duda no hay necesidad de inventarse nada la americana es muy rica el emocionismo para decir que estás inventando un inventario así en España fíjate que este viaje que hicimos a mí me dejó una impresión y es que hay que trabajar un poco más por el espíritu yo iba a pensar el domingo daría un sesgo más académico más nahualesco no, no definitivamente el espíritu no es importante la academia que se mueve en España como decía Jesús que los muertos en tierra son muertos y este pues quieren los académicos practicar ponerse en el pellejo de los antiguos para entenderlos bien y si no pues hay que ir rumiando sus cosas estoy pensando en un sencillo que tiene agua en gran punto para aprender de cuando hay que reactivar ajá, sí, Frank ahorita te perdimos un momentito vamos a refrescar ¿ya nos escuchas? ¿ah, sí? ¿ya nos escuchaste, Frank? sí, sí ah, muy bien sí, que te hayamos perdido el audio y pues sí lo que nos comentabas ¿no? en base a esta experiencia que se suscitó pues la la importancia ¿no? de de tomar este este mensaje y pues darle cauce en este 2013 ¿no? que también coincide ¿no? ya con esta si lo ponemos ¿no? en este grado del 2012 va a ser 2013 que él nos habla de esta relación ¿no? los 20 signos y los 13 son números auspiciosos pero que evoca algo y a lo mejor se puede usar como motivo de propaganda sí, va a ser 2013 el año del calendario de Anáhuac sí, proponer su investigación la verdad a mí me dejaría muy desencantado que pasara este año y no se descifrara la cuenta larga ¿y el daño que nos comenta? no, me estaba pensando en el tema de la cadena definitivamente la cadena siempre es un hueco porque el inicio está siempre un poco atrás de lo que va sucediendo si por ejemplo en el tema de la concentración de la renta larga hay varias otras correlaciones no es como que sea una correlación que tiene una persona ya no es como un apoyo personal ni nada pero que realmente hay muchos que son usados y que la usan varios investigadores en la academia sin embargo la GMT significa hacer la acotación que es la que estamos usando por convención pero hay otras no que vale la oportunidad eso te da la sensibilidad de que tú tienes un trabajo respecto a la solidaridad mismo de varios años de varios años de décadas incluso y por otra parte normalmente la academia funciona una institución de servicios a la sociedad que la crezca claro eso no se puede estar en una institución que trabaja en un servicio de una sociedad que no un precio ilícito con las personas indignas vaya a producir algo con la dilución que pueda rescatar la decisión espiritual claro tampoco hay que pedirle peras al olmo finalmente las academias surgen para transmitir ideas que ya están aceptadas ideas rumiadas tienen unos 40 años de atraso generalmente si uno quiere información de primera de punta tiene que irse a posgrados y a cosas ya un poco más especializadas tienen un problema las academias en cualquier época en cualquier país y es que generan una elite generan una clase cosas que se pueden decir de manera directa y al alcance de cualquiera del público se dicen entonces de maneras estiradas o palabras rebuscadas precisamente para acentuar esa sensación que tienen los investigadores académicos deben pertenecer a una clase muy particular muy especial y eso lo puso sobre todo cuando hay prejuicios culturales en el caso de Mesoamérica las academias están al servicio de una idea colonial ni siquiera imperialista sino todavía de corte colonial que es vamos a mantener a estos pueblos indígenas como ciudad pero no que no pase si se trata de aplicar socialmente las investigaciones mejor miramos para otro lado nos ponemos a investigar otra cosa que además no es rentable desde el punto de vista social que todavía tiene ningún problema entonces augusto para el movimiento topeca problemas con la academia problemas con grupos de tradición porque realmente estamos en un espacio nuevo puesto que estamos reflejando una era que empieza la verdad que de todo esto se termina una era y pasa otra no en un día en un momento el 21 de diciembre pero si en estos años en que estamos viviendo ajá si Frank pues ahora estamos a unos cuantos minutos desde que termine el día 21 este estamos son las 11.55 y pues también los invitamos a todos aquellos sobrevivientes este a que se comuniquen ahorita en un momento este para que nos den sus comentarios ya por ahí está esperando también Jessy Mares para mandarnos un saludo y pues bueno ahora en este proceso también Shuguti por ahí está conectado y bueno todavía nos están haciendo sus comentarios ahí en el chat lo cual también les agradecemos mucho y a ustedes por seguir en este maratón más allá del fin del mundo estamos unos cuantos minutos de romper esta barrera y también también si a alguien si a alguien si se le acabó el mundo que se comunique ¿no? que lo diga y platique su experiencia es el testimonio que lo que es es el testimonio es el testimonio que lo que es es el testimonio no Vicente está y bueno todo allá muchas gracias por la sobre todo por hacer el programa y por dedicarse intensivamente la única la única lúcida que va viendo ahora mismo y bueno si conozco mucha gente que de pronto se enteraron y todo se enteraron y las piezas que renueve esto si si que lleguen las 12 si vamos a refrescarlo igual para iniciar con el día lo que sería la despedida de este día 21 de diciembre y que interesante estaba en este 21 y estaban ahorita todavía siguiendo también 21 7 dragón comenta que por ejemplo para darle seguimiento también aquí al chat este Shukuti comenta que acciones legales podrían ejercer los mayos originales contra esta denigración empezamos por demandar al autor de Apocalipto nos comentó Shukuti este también Sara Cruz Jiménez dice que si que bárbaros te plan esa película fue una mezcladera de cosas pero muy preparado los mayos si si también Jesse Mario les comenta que 2013 el año de Anagua también nos comenta que si mares su esposa dice que llevó 5 5 horas muchachos ah bueno ya si ya llevamos este se acabó el tiempo y ese nos sigue hace 5 horas muchas gracias por estar aquí también 7 dragón que history channel Fernando Malcún bueno Fernando Malcún para quien no lo ubique un productor de esta cadena caracol allá de Colombia que fue con la que justamente Arguelles hizo el contacto para realizar las 7 profecías mayas que si fueron muy bien mercantiliadas por los medios y que eso fue tristemente lo que mucha gente llegó a conocer como una referencia y que es lo que dice Malcún Malcún Fernando Malcún era quien presentaba cada una de estas profecías y cerraba también y por qué lo mencionas ah porque él fue este también participó en estas 7 profecías mayas y tiene un grado de responsabilidad al aparecer ahí en cámara y también de lo que citaba que iba a caer un cometa que llamaba Necocán y de que había que purificarse y demás sí sí o sea también en todo este contexto de lo que se originó también esta avalancha y todo este fenómeno también del 2012 le dieron un gran empujón y también Jessy Males comenta que aquí se promueve la semilla de la toltecayotl sí es la consigna para este año sí sí entonces qué programa sigue y cuándo bueno pues ahorita nada más con los sobrevivientes del 21 de diciembre pues haremos un saludo para este concluir con esta en este maratón que estamos justamente a un minuto de concluir